¡Damos y compañeros! Bienvenidos una vez más a las Stories Así es, bienvenidos a la semana 3 de Agosto Yo soy Chucho El Catrín y por fin he vuelto Volví, como tu ex la tóxica, sí, sí, esa que vuelve cada vez que necesita que le compres cosas bonitas Así, así, así yo, pero solo que esta vez nosotros ocupamos que pues haya monetización Porque hay cuentas que pagar, ya crecieron las cuentas, ya las cosas están más caras Este programa es auspiciado por Beetlejuice Arranquemos de una vez con las fucking noticias, motherfuckers Y es que yo sé que quieres escuchar esto El Tigre Toño, ¿te acuerdas? Sí, a ese que quitaron de las azucaritas Sí, él, pues se va a volver streamer Bueno, no en realidad el Tigre Toño, más bien su primo el gringo, el primo Tony Él va a volverse streamer en Twitch Y es que se dio a conocer que a partir de ayer, 19 de Agosto El Tigre Toño, bueno el Tigre Tony Estaría jugando para el Royales con otros streamers muy importantes La verdad es que no lo culpo O sea, hay veces que pues te cancelan Y tienes que buscar hacer otras cosas en vivo Porque pues ya no eres bueno para los niños ¿Has escuchado decir a tu jefecita? Ay, hijo, es que se me va bien rápido del día Pues de hecho, tal vez lo dice de forma literal, ¿eh? Y es que científicos de todo el mundo se están dando cuenta Que la Tierra está empezando a girar cada vez más rápido De hecho, el pasado 29 de junio El día terminó 1.59 milisegundos antes de lo que debía Es que también pues la Luna se mueve muy rico Uno acaba antes La verdad, nadie sabe por qué está sucediendo esto Puede ser por las mareas oceánicas Puede ser por el cambio climático Puede ser cualquier cosa No han descubierto la razón real de esto En fin, moriremos todos Pudimos haber tenido el mejor juego de Iron Man Porque era de mundo abierto Pero simplemente se canceló ¿Por qué? Porque sí El fundador de Avalanche Studio Que son los encargados de desarrollar la saga de Just Cause Dijo en una entrevista que el juego estaba en desarrollo Y que había personas muy fregonas involucradas en este proyecto También dijo que estaba muy chido De hecho, podías volar sin límites Era de mundo abierto También podías atropellar gente O incluso podías lanzarla volando con los propulsores Todo lo que necesitábamos de un juego de Iron Man Pero, pues bueno Entre tantas cancelaciones de Marvel Ya no, pues no es sorpresa ¿Como un Netflix con publicidad? Si te parece caro el servicio y poco práctico No te preocupes porque En 2023 llegará un plan con publicidad Solo que tiene varios inconvenientes Primero No vas a poder descargar nada para ver offline Por si fuera poco Tampoco podrás ver todo el catálogo de Netflix Y aún con todo Y que tiene anuncios Deberás seguir pagando Sí, ok Menos Pero seguirás pagando ¿Tú crees que estos vatos en realidad Ya solo están dando patadas de ahogado? Porque sí Seamos realistas La verdad es que el catálogo de Netflix Ya no tiene tantas cosas interesantes One Punch Man Por fin Por fin Tendrá su tercera temporada Luego de que tuviéramos varios meses de silencio Por parte de los desarrolladores Sin saber nada al respecto Las cuentas oficiales dejaron ver El promocional de la tercera temporada Que lo único que se puede observar Es que llegará en 2023 Y claro Ahí estaremos para verla Si es que seguimos vivos ¿Te acuerdas de una película de allá Por los 1993 Sobre Mario Bros? Una que se llamaba Super Mario Bros? ¿Sí? Bueno Pues el pasado 16 de agosto Se dio a conocer un fragmento De la entrevista En donde el actor principal El que interpretaba Mario Dice que no tenía idea De que Mario Bros Era un personaje de videojuego ¿Qué? ¿Qué? Wey Literal es lo primero que tienes que hacer Cuando alguien te invita a participar En una película Él creyó que era un personaje de Shakespeare Hasta que su hijo le enseñó al fontanero La verdad es que Que bueno Que ya no vivimos En esas épocas En donde el fanservice No era importante Ahora solo tendremos que esperar A ver que tal está La nueva película con Chris Pratt Whatsapp quiere bloquear Definitivamente Las capturas de pantalla En los mensajes multimedia Efímeros Si Esos que se pueden ver Solo una vez Actualmente Hay una función similar Que está en prueba En iOS Pues Android Se quiere unir A esta nueva función Integrando un disclaimer Antes de abrir Tal mensaje Este mismo dirá Que no puedes reproducir Reenviar O manipular El archivo Que estás a punto de ver Claro Esto no es total Y no quiere decir Que las personas malvadas Pues Busquen la forma De quedarse Con ese contenido Que se supone Que solo puedes ver una vez La verdad es que Esos weyes Siempre encuentran La forma de estar chingas Y hablando de Whatsapp La aplicación Está tratando De integrar Una función Para salirte En silencio De los grupos ¿No te ha pasado Que hay veces Que le das tu número A los amigos O a los compañeros De trabajo Y estos Se sienten Con total libertad De integrarte A los grupos De venta De Abón De Mary Kay Pues como tú eres educado Te da pena salirte Porque va a aparecer El disclaimer Que dice Fulanito ha abandonado El grupo Y pues que oso Pues parece que A partir de la siguiente Actualización Whatsapp Podrá integrar Una función Que se llama Abandonar el grupo En silencio La cual No le dirá a nadie Más que a los administradores Que ha salido del grupo Aún así Recuerda que puedes Activar la función Para que tengan Que pedirte permiso Para poder integrarte A un grupo De esta manera Si eres el mamón Pero educadamente Y esto ha sido Todo por las noticias De esta semana Recuerda darle Manita arriba Corazoncito O lo que sea Que esté sucediendo En la red social En donde estés Viendo este contenido Compártelo por favor Porque eso ayuda Que más gente nos vea Y esta cosa crezca Y si no Pues con el hecho De que ya lo hayas visto Gracias También te dejo Mis redes sociales Aquí abajo Para que me vayas Y me sigas En esas Porque me ayudas Bastante a crecer Y que el algoritmo Pues nos trate Un poquito mejor Recuerda que estoy Haciendo streams Los viernes Sábados Y algunos domingos En la noche Después de las nueve y media Ahí estamos jugando En Twitch Puedes unirte Y pues nada Vayan a ver Pur de patos Porque es lo que nos ha de comer Y queremos que esto también Entonces Síganlo viendo Besos Ya no sé qué decir Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!